Musicología.com se llama ese fértil planeta donde todos los días te traemos noticias a través del portal y también a través de nuestras redes sociales hablando de lo que pasa en el rock con sus lanzamientos con sus conciertos y con sus novedades en este caso puntual nos vamos a referir a una gran novedad que fue el regreso de Tool después de 13 años de inactividad al menos discográfica con una placa que va a salir el próximo 30 de agosto y que se va a llamar Fear Inoculum pero más allá de este lanzamiento más allá de que ya lo puedas ver y escuchar en musicología.com creo que una de las noticias de color y si querés más importantes que hacen a este nuevo lanzamiento de la banda de Maynard James Keenan es que acaban de colocar una canción de 10 minutos 22 segundos en el 100 no en ese top caliente que tiene la revista Billboard y es la canción más larga en la historia hasta el momento que alcanza ingresar al chart en este caso lo hizo en el puesto número 93 pero recordemos que su ingreso data de hace una semana y media hay otras grandes canciones que también han ocupado ese lugar de tener el privilegio de pasar los ocho minutos y ser parte de un ranking como por ejemplo November Rain de los Guns N' Roses y también una que seguramente recordarán que es el clásico de Don McLean American Pie del año 1972 cuál fue la anterior la que fue destronada en este caso nada más y nada menos que David Bowie con los 9 minutos 57 segundos de la canción Black Star el 18 de abril del año que viene yo sé que falta un poquitito pero agéndenlo el 18 del 4 en este caso del 2020 se va a estar presentando nada más y nada menos que Metallica en la República Argentina y lo hará acompañado de la última gran banda en este caso berretín que tiene el rock and roll actual me refiero a Greta Van Fleet en este caso será una experiencia que estará presentada por flow y que se va a hacer en el campo argentino de polo las entradas para aquel que ya esté interesado porque seguramente se van a ir de las manos van a estar disponibles recién desde el martes 20 de agosto a las 10 de la mañana y lo puede conseguir su muy buena ubicación para parte de lo que sería el World Wide Tour que está llevando adelante Metallica y que tiene no solamente una parada aquí en Argentina sino en algunas otras ciudades de Latinoamérica creo que es una de las noticias más impactantes que tendremos de este año esperándola recién para el año que viene el 18 de abril de 2020 en Argentina campo de polo nada más y nada menos que Metallica junto a Greta Van Fleet el próximo 31 de agosto que es lo que estará sucediendo vamos a tener un grandísimo encuentro en la ciudad de Buenos Aires en este caso la plaza elegida fue en Iseto para un show un espectáculo un encuentro que se va a llamar el rock ha muerto otra vez a qué me refiero con esto tenemos por un lado a Richard Coleman con su Transiberian Express y por otro lado a Andrea Álvarez con su propia banda ambos van a estar mezclándose en esta noche para el recuerdo de dos de los grandes en algún momento me parece grandes protagonistas de la década del 80 en el caso de Andrea debutando un poquito más tarde en este caso como solista y en el caso del gran Richard Coleman de todo lo que había hecho en un comienzo con fricción pasando en sus coqueteos con soda estéreo con los siete delfines y con su gran material solista la cita por el momento es el 31 de agosto no se sabe si habrá más conciertos pero me parece que es para aprovechar acá en la ciudad de Buenos Aires en este espectáculo que se ha bautizado el rock ha muerto una vez más mis queridos amigos 31 de agosto en Buenos Aires Andrea Álvarez Richard Coleman y te enteraste aquí a través de musicología.com más noticias como estas las vas a encontrar todos los días en nuestro portal y también en nuestras redes sociales tanto en instagram como en twitter ah